Entremos al mundo de uno de los artistas más exóticos y creativos que jamás haya existido, David Bowie. Este increíble artista fue un verdadero pionero, llevando la importancia de la imagen y la moda a la música a nuevos niveles. Rompió barreras al desafiar las normas de género y abrazar la androginia en una época en la que era considerado tabú, un peligro escandaloso. Bowie nos enseñó que la masculinidad y la feminidad pueden coexistir y ser una poderosa herramienta de expresión artística, un verdadero visionario. En los años 90, Bowie exploró temas profundos y nos llevó en un viaje de autodescubrimiento. Habló de la identidad, la angustia existencial y la relación entre la tecnología y la humanidad. Su música fue influenciada por diversos estilos, desde el rock and roll y el blues hasta la música electrónica, clásica y mucho más. Era un camaleón musical capaz de fusionar géneros de manera asombrosa. Uno de los momentos más icónicos en la historia del rock fue Siggy Stardust. En 1972, Bowie nos presentó a este andrógino rockero venido del espacio, quien transmitía un mensaje de esperanza, paz y amor. Este alter ego sacudió los cimientos del rock y la cultura pop. David Bowie reveló la historia del andrógino rockero mensajero, de seres extraterrestres que junto a su banda The Spiders, From Mars, se presentaba en la Tierra con un mensaje de paz, esperanza y amor. Incluso el Royal Mail, servicio postal del Reino Unido, reconoció la grandeza de Bowie emitiendo una serie de estampillas postales en su honor. Cada estampilla representaba uno de sus álbumes más icónicos y mostraba su distintivo logotipo. Un homenaje más que merecido. Pero la influencia de Bowie no se limitó solo a la música. Fue un verdadero visionario en el mundo digital al lanzar BowieNet en 1998. Un servicio de internet y comunidad en línea que ofrecía contenido exclusivo y oportunidades de colaboración para músicos emergentes. También tuvo un gran interés por la literatura y el cine. Sus canciones están repletas de referencias a obras literarias y se dejó inspirar por el cine expresionista alemán de la década de 1920. Películas como El Gabinete, El Dr. Caligari y Metrópolis inspiraron muchos de los aspectos visuales y estilísticos de su trabajo. Bowie fue un astrónomo aficionado. Incluso tiene un asteroide con su nombre, el 342843 David Bowie. La NASA utilizó su página de Facebook para rendir homenaje al músico británico recordando que una roca espacial lleva su nombre, bailando en el espacio serenamente en el principal cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. En 2013, el astronauta canadiense Chris Hadfield nos sorprendió a todos con una interpretación única de la emblemática canción Space Oddity de David Bowie. Desde la Estación Espacial Internacional, Hadfield nos transportó a las estrellas con su voz y guitarra flotando en gravedad cero. La combinación del ambiente espacial y la icónica canción de Bowie crearon una experiencia verdaderamente inolvidable. La canción habla de Major Tom, un astronauta que viaja al espacio y que corta su comunicación con la Tierra para aventurarse en el frío vacío entre las estrellas. Detrás de su brillante carrera, Bowie también enfrentó sus dramas y batallas. Nacido en una familia marcada por la depresión, la tristeza tocó su vida desde una edad muy temprana. Su padre, Heywood Stetton, sufrió de depresión y se suicidó cuando Bowie era apenas un niño de nueve años. Y su madre, Margaret Mary, también luchó contra esta depresión durante gran parte de su vida. A lo largo de su carrera, Bowie no tuvo miedo de abrirse sobre sus propias luchas mentales. En los años previos a su fallecimiento, en 2016, habló abiertamente sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad. Incluso reveló haber experimentado una etapa de abuso de drogas. En una entrevista con la icónica revista The Rolling Stone en 1976, Bowie confesó No quiero volver a esa situación en la que estaba hace cuatro o cinco años cuando estaba tomando como si no hubiera un mañana. Es muy peligroso. Me asustaba mucho. Reconoció los peligros y los estragos que las drogas habían causado en su vida. Pero Bowie también encontró refugio en la música y el arte durante esos momentos oscuros. Fueron su escape y su medio de expresión mientras atravesaba esos momentos difíciles. ¿Fue Lazarus la despedida de David Bowie? Dada la proximidad del lanzamiento del álbum Black Star y el fallecimiento de Bowie dos días antes, muchos consideran que Lazarus fue su manera de enfrentar su propia mortalidad y dejar un mensaje final a sus seguidores. ¿Pero cuál fue este mensaje? El videoclip y la música de Lazarus contienen referencias a la muerte y la trascendencia y se perciben como una reflexión sobre la mortalidad y la transformación. La canción y su videoclip, que muestra a Bowie en una cama de hospital y alegorías simbólicas, se consideran una poderosa expresión artística de su enfrentamiento con su propia mortalidad. Además, la elección del título Lazarus es significativa, ya que se refiere al personaje bíblico de Lázaro, quien fue resucitado de entre los muertos por Jesús. Esto puede interpretarse como un símbolo de la inmortalidad del arte y la capacidad de trascender incluso después de la muerte física. Lazarus presenta un paisaje sonoro cautivador que encapsula la diversidad y la experimentación musical que Bowie exploró a lo largo de su carrera. La canción fusiona diferentes estilos y géneros creando un cóctel musical que es emblemático del enfoque vanguardista de Bowie. Un elemento destacado en el paisaje sonoro de Lazarus es el distintivo sonido del saxofón, que se puede apreciar a lo largo de la canción. El saxofón era un instrumento con el que Bowie tenía una conexión personal, ya que fue uno de los primeros instrumentos que aprendió a tocar desde niño. El saxofón en la canción agrega una textura única y una sensibilidad jazzística que es característica de su estilo musical. Además, Lazarus se caracteriza por una mezcla meticulosa de elementos electrónicos y orgánicos. Los arreglos instrumentales y las capas sonoras están cuidadosamente construidos, creando un ambiente enigmático y melancólico. En términos de influencias, Lazarus muestra ecos de diferentes periodos de la carrera de Bowie. Hay elementos del glam rock de los 70, del rock experimental y de la música electrónica de los 80, así como destellos de su sonido más contemporáneo. Esto demuestra su habilidad para fusionar y evolucionar constantemente, manteniendo su identidad artística distintiva a lo largo de los años. Su muerte fue el resultado de una batalla contra el cáncer de hígado, una enfermedad que había mantenido en privado. Falleció en la noche del 10 de enero de 2016. Bowie dejó un legado musical duradero y continúa siendo recordado como una de las figuras más influyentes e innovadoras en la historia de la música. El tiempo puede cambiar todo menos a mí mismo. No, no puedo olvidar las cosas tan fácilmente. David Bowie Gracias por acompañarme en este viaje a través de la increíble carrera de este artista y no se pierdan las próximas novedades de otras vidas musicales. Si les gustó, pueden compartir, escribir y suscribirse.